O sea, casi le cuesta la vida a un hombre que decidió instalar su propio gas. Decide independizarse, empezó a maniobrar, a instalar el gas en la infraestructura de la casa. Terminó por provocar un flamazo que le quemó gran parte del cuerpo y está hospitalizado. Un hombre de 54 años que pretendía independizarse para ofrecer trabajos de mantenimiento residencial sufrió graves quemaduras en el rostro y brazos luego de que el tanque de gas que instalaba presentara una fuga con la que se generó un flamazo. El accidente sucedió la tarde del pasado domingo en un domicilio de la colonia Vistermosa, donde José Guadalupe se encontraba instalando un tanque, pues había decidido emprender su propio negocio. José indicó que omitió las medidas de seguridad necesarias, situación que le impidió percatarse de una fuga de gas que generó acumulación en la zona donde trabajaba cerca del boiler. Un fuerte flamazo lo sorprendió cuando manipulaba el tanque, provocándole quemaduras considerables en el rostro y brazos, por lo cual fue trasladado por sus propios medios al Hospital General. Se indicó además que deberán realizarle diferentes estudios con los que esperan establecer si sufrió quemaduras en las vías respiratorias, por lo cual se mantendrá hospitalizado durante varias semanas. Para Telezócalo, Daniel Revilla.